¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al resumen de los cuartos de final de esta Kings League y Queens League. Los que ganen pasan al Metropolitano, así que la tensión era espectacular. Primero empezábamos con un XBugger contra Science, con Roger Carbó haciendo esta jugada buenísima, y Beger, que no perdona, ya sabéis que Beger tiene 5 de pierna mala y casi todos los gols los mete con la zurda. Los celebraban con rabia los Bugger, que tenían a los dos equipos con posibilidades de ir al Metropolitano. Habían comprado un penalti además, Science no tenía dinero, así que hicieron muy bien la táctica. Marcan un gol, después tiran el penalti que habían comprado, se ponen 2-0, encima una tarjeta amarilla para un jugador de Science, y luego penalti, shot out, además les toca en la carta. También hay que tener un poquito de suerte. Buen partido de XBugger, con ese primer gol, sobre todo muy importante, pero luego las cartas tuvieron suerte. Luego encima, Lulu, tarjeta roja, por segunda amarilla, así que a Science no le salió a las cosas, pero bueno, un Science que lo intentó sobre todo en el gol doble, donde Capi hizo un paradón con una mano increíble, pero que no tuvo su partido. XBugger de los chicos estará en la Kings League, así que enhorabuena a los Bugger. Y nos vamos con Adri Contreras contra Gerard Romero, Gijantes contra el barrio, el dado de la liga, con Diaguara, con Nando Quesada, con Diaguara, con Nando Quesada, empezaba ganando en el dado de la liga, muy importante, ponerse por delante del barrio, porque luego se te meten atrás y es muy complicado, pero Álvaro Arche y Gilles, fijaros el pase de Álvaro Gilles, qué tranquilidad y qué auténtico golazo, qué calidad del barrio en el dado aquí también, empata en el partido. Qué bien Álvaro ahí, Gilles, de nuevo Gilles, bola para Álvaro Arche, se la devuelve a Gilles y Gilles no perdona, 2-1, el barrio es el que se pone por delante y en la segunda parte, si lo habéis visto, Mantovani, pareja, incluso Iker y Paufer defendiendo a muerte, consiguen que no pase nada, es lo que tenía que hacer el barrio, lo hizo muy bien y el barrio estará de nuevo en la Final Four del Metropolitano, con Segovia que protestó, 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 el árbitro le dice te la saco, te la saco, te saco, le sacó la amarilla, siguió protestando, le dijo que era una vergüenza y al final lo consiguió, muy enfadado Segovia porque solo dieron un minuto de añadido, solo dieron un minuto y bueno pues, al final todos lloramos de los árbitros y siempre pasan estas cosas, enhorabuena Adri Contreras, de nuevo en la Final Four y ya era Romero que se queda fuera con las chicas y con los chicos, aunque ya era Romero que lo ha hecho muy bien en este split y nos vamos con el último partido de la Kings entre Iker Casillas y Juan Guarnizo, aniquiladores contra 1K, 1K que fue el que nos eliminó, aniquiladores con Fran, una baja importante, o sea sin Fran y sin Paul Zapata, la portería aunque Granero marca ese golazo muy difícil para por Zapata hubiera sido también Iker Casillas que no lo celebraba de momento que split de Granero, todos los resúmenes os lo digo, este tío por 22 millones, 15 o 16 goles, una locura, otro gol desde fuera del área para 1K, minuto 6 de partido, Iker que seguía sin celebrarlo, no se fiaba, Juan Guarnizo ahí un poco rayado, muy bien, 1K, que gol de Guerrero, madre mía, cómo le pega desde atrás, y ese gol de Guerrero, penalti, que había comprado aniquiladores, las cartas muy importantes chicos, el tener millones suficientes para comprar, 1K no tenía penalti, aniquiladores sí, y Nadir lo colaba, gol de Nadir, aniquiladores que se metía ahí en esta primera parte en el partido, qué jugador Nadir, qué barbaridad de jugador, que no va a seguir en la Kings, va a jugar fútbol 11, la próxima temporada, así que pierde mucho ahí aniquiladores, Barral, lo que hace Barral, lo que hace Barral, otro gol ahí desde fuera del área de 1K, golazo espectacular, agita el puño tímido Iker, golazo de Barral, y la segunda parte, Granero, lo de Granero, fijaos cómo se la lleva, Barral, y Granero le pega desde ahí, ahí el portero de aniquiladores, sí que puede hacer quizá un poquito más, y Granero que vuelve a meter otro gol, que así ya no se lo puede creer, minuto 30 de partido chicos, minuto 30 de partido, aniquiladores 1, 1K, 4, el equipo de Iker que lo tenía en la mano, dos cartas sin utilizar, Nadir, 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 qué golazo, qué barbaridad de gol, en el 36 marca aniquiladores, el 2 a 4, quedaba un minuto y 20 segundos para el gol doble, y van a pedir el shot out en el 37 y 50 segundos, la verdad que la peña tiene una suerte con las cartas, yo no sé cómo sacan tantos penaltis, Nadir lo hace brutal, luego el shot out hay que meterlo, y cómo lo mete Nadir, y justo antes del gol doble, se ponen a un gol, cuando en el 30 y pico iban 4-1, bueno pues gol doble, última jugada del partido, saque de banda, la rematada y el gol, increíble, increíble, impresionante, qué envidia, qué envidia vivir un gol así, qué envidia vivir un gol así, gol doble, Iker no se lo podía creer, impresionante lo de aniquiladores, impresionante lo de aniquiladores, nos vamos a las chicas, nos vamos a la Queens, última oportunidad de Ultimate Mostoles, chicos, este partido, lo digo ya, en mi canal tuvimos más de 80.000 espectadores, y en total entre todos los canales, casi medio millón viendo a las Mostomamis, contra XBuyertin, de verdad, no tiene sentido el cariño de la gente también, para las chicas, cuidado, aquí a lo amellado que empezaba el partido ahí, atacando, y este que se hacía mucho daño, cuidado con XBuyertin, que quedaron octavas, la chica ya sabéis, ya lo he dicho 20.000 veces, quedaron segundas a un punto de porcinas, habiendo ganado a porcinas, siendo el equipo con más victorias, siendo el equipo con menos goles encajados, hicimos una primera parte en la que la táctica era, pues un poquito aguantar, teníamos 5 minutos extra si hubiéramos ido perdiendo, pero fijaros XBuyertin desde aquí, la pone la escuadra, creo que Laura ahí se confía, no esperaba Laura, yo creo que tirara desde ahí, menos que fuera la escuadra, pero es un golazo, ya está, se le aplaude, y la táctica que estábamos teniendo, estaba funcionando más o menos bien, el partido estaba tranquilo, y en la primera parte chicos, pues nos hacen este gol, bueno, quedaba mucho, ya digo, si hubiéramos ido por debajo, al final del partido teníamos 5 minutos extra, porque llevamos segundas, y el equipo que iba a seguir intentándolo, con Cris, que bien se va Cris, le va a pegar Cris, y el balón al lateral de la red, que pena, aquí curado con Alba Mellaba, una jugadora impresionante, ponía el centro, el remate, choque ahí con Laura, menos mal, y el partido que se iba a ir al dado, 5 contra 5, un 5 contra 5, que bueno, pues es un dado en el que no pasa gran cosa, el 5 contra 5 por lo general, pero iba Marteta, con Evita, con Dunia, lo íbamos a intentar, con Estersula, pero vamos, que no iba a pasar nada en el dado, como os he dicho, vamos a la segunda parte, en donde las mosto mamis empezaron a jugar, chicos, aquí ya sí, empezamos a decir, vamos a darle, ahí entraba Clara también, entraba Sanahú, ahí estaba Dunia, Dunia, nuestra central, que hizo un partido, mira Dunia, se mete, se mete, se mete, que parado de Fati, muy bien la portera de Kissweer también, ahí empezamos a jugar, chicos, ahí ya cambiamos la táctica, fuimos a por el partido, aquí espectacular Cris, una vez más Cris, que buena eres, la ponía a la parte derecha, llegaba Esther y a punto de marcar, chocaba ahí con Fati, con la portera, minuto 26 de partido, aquí Alba Mellado, le pegaba de lejos, sin problemas para Laura, Cris, balón para Nicole, y fijaros en esto, ¡qué golazo de Nicole! ¡qué barbaridad de gol! Lo que no sé es por qué las árbitas de verdad no lo vieron de primeras, el balón que entró claramente, decía Buller que no, el balón entró, tuvimos que pedir el VAR, por Dios, ¡por Dios! ¡por favor, por favor! ¡Va, va, venga, vamos a verlo, por favor! El balón entró casi un metro, el balón estaba dentro, bueno, bueno, oye, árbitra, dalo ya, dalo ya, dalo ya, dalo ya, oye, clarísimo el gol, ahí está, empatamos el partido, menos mal, estábamos con Alba Pomares y con Río, dos jugadorazas lesionadas, es que también en la Queens tenemos lesiones, chicos, es lo que hay, Pomares y Río ahí viendo el partido desde la cabina, dos lesiones, última y lesiones, ¡qué golazo de Nicole! ¡qué barbaridad de gol! ¿Qué dos golazos tuvimos en este partido? Partido muy bonito también, ahí para donde Laura, como siempre, partido trepidante en esta segunda parte, lo intentaba Chris, le pegaba de lejos, a punto de tocar la jugadora de Buller, para donde Fatih, Ester, ¡Dunia, Dunia, Dunia! ¡ay, a punto! Si llega a llegar ese balón a Chris, era medio gol, 1-1 en el marcador, no llegaba el gol nuestro, lo intentaba Chris Buller desde lejos, la tenía Sarau, ahí el balón, no llegaba, no llegaba el gol de ninguna de las dos, si hay empate, hay penaltis, Alba, bueno, Alba Mellado, aquí hace un jugadón, nos libramos aquí, ¡qué barbaridad de partido! ¡qué barbaridad de segunda parte! Partido trampa, Chris Buller quedó octava, pero es un auténtico equipazo, minuto 39, ya estamos con el gol doble, le va a pegar a Chris Buller, no, bola para la derecha, cuidado que no nos meten el gol doble, hay problemas aquí, bien defendidos todos, ¿cómo defendemos? Defendemos como auténticas leonas, chicos, y nos vamos a shot out. Ya sabéis que en la Kings League los chicos quedaron eliminados por el shot out, y aquí tenemos a Laura Vilaseca, yo confiaba en Laura, empezábamos además con un fallo de Alba Mellado, la tiraba directamente fuera, vamos nosotros, vamos Evita, vamos Evita, ¡ay, con el pie! ¡ay, con el pie! ¡Viva Laura! Haciendo de todo para intentar que las de Kibuya se pusieran nerviosas y fallaran. ¡Ay! Nos marcan, nos marcaban, se ponía Kibuya por delante, y aquí ya nos metían la presión, empezaron ellas tirando, no me gusta eso, con los chicos también empezaron tirando los de 1K, ¡Ester Solano, nuestro jugador número 11! ¡Que no, perdona! ¡Qué bien lo hace Ester! Empatábamos en partido, ¡va! Muy bien Ester, ¡y por debajo de las piernas! ¡Qué pena! Se ponía de nuevo Kibuya y nos ponían ahí con toda la presión de marcar, ¡va Chris! ¡Vamos Chris! ¡Ay! Ahí vamos perdiendo chicos, ahí vamos perdiendo, va Kibuya y la tiran fuera, no se celebra todavía porque tenemos que marcar para empatar, ¡vamos Marteta! ¡Vamos Marta! ¡Qué bien! ¡Qué bien Marteta! ¡De nuevo regateando a la portera! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Empatamos el partido! A ver si falla Buyer ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si fallamos y se acabó Si fallamos se acabó chicos ¡Vamos Clara! Viene del draft viene cambiando a Río ¡Y Clara lo hace muy bien! ¡Empatamos! ¡Muy bien Clara! No he medio llorando ya Ya estaba no he medio llorando ¡Va Kibuya! Tiene que fallar y nosotros meter ¡Va Kibuya! ¡Y lo paró Laura de la Seca! Calma, calma Solo hay que marcar Si marcamos estamos en el Metropolitano ¡Va Sara Saraú! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo hizo bien Sara Pero Fati con el pie la para ¡Va Kibuya! Estábamos a un penalti del Metropolitano ¡Y Laura! Ahora sí otra Venga ya Dos veces ya chicos No podemos tener esta desgracia en Ultimate Móstoles No podemos eliminarnos de los chicos y las chicas ¡Vala ya! ¡Véngala ya! ¡Gol y al Metropolitano! Al medio me cago en la leche Dos oportunidades de ir al Metropolitano y no entra ¡Va Kibuya! Al palo y para adentro Si fallamos se acabó ¡Va Jules! ¡Va Jules! Si fallamos se acababa chicos Se escorra a la derecha le pega potencia y lo falla y se acabó chicos Muchísimas gracias a todos de verdad creo que en este split hemos hecho más afición que nunca en la mostoleta Chicos y chicas eliminados en penaltis es que ni nos han ganado ni a los chicos ni a las chicas en penaltis Increíble Pero de verdad presidentes jugadores de otros equipos vuestros comentarios en Twitter en TikTok en Youtube Había tanta gente con la mostoleta en este split Tenemos tan mala suerte Las chicas habían quedado segundas como digo a un punto de las primeras y se han quedado fuera de la Final Four Troncas contra el Barrio empezaba ganando Troncas de Perchita Estoy hundido chicos Estoy hundido ya no sé qué más tenemos que hacer Los chicos se verían que no ha sido nuestro split no ha salido nada pero las chicas se merecían estar sin lugar a dudas ahí y se han quedado fuera Golazo del Barrio en el 3 contra 3 del dado Empataba ahí Adri Contreras Partido muy duro este porque tanto el Barrio como Troncas son dos equipazos dos amarillas por aquí minuto 40 y nos íbamos a ir a otro Penalti Sotout yo a los Penalti Sotout hay que decir a las chicas por cierto que no habían tenido ningún Penalti Sotout habían entrenado mucho en los entrenamientos chicos pero no habían tenido Penalti Sotout las chicas Ultimate Mostoles era su primera tanda de Penalti Sotout y la presión era muy grande y aún así tuvimos dos oportunidades habiendo marcado estar en el Metropolitano así que yo estoy muy orgulloso de ellas de verdad lo digo muy orgulloso de ellas nada que decir nada que reprochar el draft de las chicas va a ser un draft con solo dos picks o sea las chicas van a seguir prácticamente con el mismo equipo así que vamos a confiar en las chicas para el tercer split bueno va a ser su segundo split y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible yo creo que las chicas pueden pueden seguir con ello a tope el Barrio aquí va perdiendo aunque aquí marcaba un golazo con el exterior no es tan fácil como parece chicos los Penalti Sotout yo que vosotros intentaría probarlo ahí va Antonella de Troncas Antonella muy buena muy buena jugadora Antonella Perchita que ni lo celebra no sé si está enfadado con los árbitros o algo yo estaría de los nervios la verdad he visto muchos presidentes no sé si con tensión no sé he visto a Iker ahora Perchita sin celebrar casi los goles yo la verdad que me vuelvo loco yo es que me vuelvo completamente loco y ahí victoria para Troncas Perchita ni se levanta la madre que te parió Perchita la madre que te parió voy yo al yo al Metropolitano digamos la que lío enhorabuena para Troncas que están en el Metropolitano enhorabuena Perchita enhorabuena Violeta y el último partido Spursito y Rivers el que perdiera era un presidente que también que no iba a estar con su equipo en el Metropolitano porque Rivers tenía eliminados a los chicos y Spursito también así que las chicas era su última oportunidad Rayo de Barcelona que iba a empezar con esta bueno espectacular jugada que auténtico golazo de Rayo de Barcelona Spursito que estaba con con Kiwi con Tresco ahí en cabina y empezaban ganando balón atrás cuidado esa piedra cuidado ese balón cuidado ese balón no 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 gol ay 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 que error ay 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 empataba Pío boh boh la pobre de Rayo no se va a perdonar ahí esa eh aquí la sacan ay ay ese balón ay 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 Pío penalti penalti ay rayo atrás que errores que dos errores y gol gol de Pío pone el 1-2 minuto 30 atención la rematada de gol madre mía rayo de Barcelona atrás que problemas que problemas Pío que se ponía 1-3 en el marcador y Pío que de momento lo conseguía Rivers que conseguía estar en el Metropolitano con uno de sus equipos pero espérate que viene Rayo y golazo de Rayo 2-3 todavía hay partido quedaba la carta de Pío y quedaba el gol doble aún golazo ahí de Rayo de Barcelona de lejos pero terminó el partido 2-3 chicos Spursito eliminado Rivers al Metropolitano así quedan los playoff de los chicos en la Kings League este sábado estarán Aniquiladores y el Barrio van a repetir final uno de los dos fueron los finalistas del primer split que ganó el Barrio Aniquiladores tiene muchísimo punto honor el Barrio sabe jugar y tiene a Mantoban y pareja atrás tiene a nuestro Álvaro Oche y nuestro Iker que desde aquí me alegro mucho por ellos de que estén ahí y luego Porcinos y Buller son la primera vez que van a estar en la Final Four Porcinos sobra decirlo que puede ser claramente para mí el favorito pero que es Buller oye me alegro mucho por ellos van a dar mucho show muchos espectáculos son unos cracks y tiene un equipo que juegan muy bien muy alegre muy bonito muy al ataque y va a ser un partido muy muy top y en la Queen's League pues nada la mostoleta también eliminada en penaltis es increíble de verdad las chicas han sido el equipo con más victorias con menos goles en contra equipo que ha ganado único equipo que ha ganado a Porcinas y nos hemos quedado fuera por un punto de estar allí y ahora en una tanda de penaltis donde tuvimos dos penaltis para estar en el... es que... qué desgracia tengo chicos pero bueno sé que vuestros mensajes van a ser de apoyo vamos a... a planificar ahora sí de verdad el siguiente split y espero que no os bajéis nunca de la mostoleta porque lo acabaremos consiguiendo no ha sido posible en el Camp Nou no ha sido posible en el Metropolitano pero chicos de verdad confiad porque estaremos ahí vamos a seguir intentándolo y espero vuestros mensajes de apoyo para los chicos y para las chicas pero de verdad una locura hemos sido el equipo más visto ayer con las chicas los chicos más de 100.000 espectadores todos los partidos así que de la mostoleja de la mostoleja de la mostoleta no paguéis suscribiros al canal y nos vemos esta semana estaremos en el Metropolitano igualmente ¿vale? dadme mucho cariño a los que me dais por ahí y un abrazo a todos G Vari seamless ¿Hab EPOBETO? G Vari G Vari G Vari G Vari G Vari G Vari